Queridos amigos y amigas de Megaprojects, a finales del mes de octubre del año 2019 apareció sobre el complejo de lanzamientos del Centro Espacial Kennedy algo parecido a un avión. Del tamaño de un pequeño autobús, pero con un aspecto similar al de los transbordadores espaciales de la NASA, lo que aterrizó esa mañana fue el X-37, el misterioso avión espacial del ejército norteamericano que acababa de pasarse casi 778 días orbitando la Tierra. En principio no había nada fuera de lo común, excepto por el hecho importante de que no tenemos aún hoy prácticamente ninguna idea de lo que estuvo haciendo allí arriba todo ese tiempo. La historia del X-37 está envuelta en ese tipo de misteriosa complejidad que solo una operación militar puede proporcionar. Y dado que el avión espacial está ahora a cargo del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y más concretamente de la recién creada Fuerza Espacial, casi todo lo que ha sucedido en cada uno de sus cinco vuelos completados sigue siendo clasificado en su totalidad. Desde que despegó por primera vez el 22 de abril del 2010, el X-37 ha estado rodeado de una intensa rumorología. ¿Es un avión espía que se utiliza para rastrear o incluso interferir con otros satélites? ¿Están los estadounidenses desplegando algún tipo de arma en el espacio? ¿O simplemente están probando una amplia gama de nuevas tecnologías para la mejor comprensión del espacio tal y como afirman estar haciendo? Aunque, como decimos, gran parte de lo que ocurre con las misiones de este aparato es todo un misterio. Poco a poco vamos formándonos una imagen más clara de este avión espacial de nueva generación. Queda por ver si las intenciones son totalmente honorables o no, pero en cualquier caso de lo que no cabe la menor duda es de que estamos mirando hacia el futuro. Dado que una gran parte de la información sobre el X-37 sigue siendo secreta, probablemente sea mejor que vayamos directamente a lo que sí sabemos sobre esta esquiva aeronave espacial. Hay muchas lagunas a lo largo de esta historia, pero haremos lo posible para unir y ordenar toda la información disponible. Amigos, el X-37 también se conoce como vehículo de pruebas orbitales y es una nave espacial robótica reutilizable. Como ya os hemos dicho, guarda bastante parecido con el transbordador espacial de la NASA, pero a una escala ligeramente menor. Al igual que los transbordadores, el X-37 despega a lomos de un vehículo espacial. Generalmente el cohete Atlas V-501, pero puede aterrizar como un avión estándar. Mide 8,92 metros de longitud y tiene una envergadura de 4,55 metros. El peso máximo de despegue de un X-37 es de unos 4.990 kilos, un poco menos que un elefante africano adulto y tiene unas dimensiones de la bahía de carga útil de 2,1 x 1,2 metros, aproximadamente, para que nos hagamos una idea, el tamaño de la plataforma de una camioneta. Aunque lo cierto es que no está claro lo que lleva dentro. El X-37 funciona con energía solar y cuenta con células solares de arseniouro de galio y baterías de iones de litio. Está diseñado para operar altitudes que oscilan entre los 177 y los 805 kilómetros por encima de la Tierra y se cree que tiene la capacidad de alterar su altitud y orbitar rápidamente, quizás para evitar su detección. Aunque esto no haya sido nunca confirmado. Luego el X-37 incluye un sistema de protección térmica que sigue utilizando el mismo tipo de losetas de cerámica de sílice que los transbordadores espaciales, una aviónica mejorada, un sistema de guía autónomo y un fuselaje avanzado. Al principio utilizaba un único motor aerojet AR-23, pero al parecer ahora funciona con un sistema de propulsión hipergólico de nitrógeno, tetróxido y hidracina, que está diseñado para soportar velocidades, atentos, de Mach 25 en la reentrada. Puede que los amantes de nuestras habituales y detalladas descripciones tecnológicas se sientan un poco decepcionados en esta ocasión, pero es todo lo que sabemos sobre las propiedades físicas del X-37. Pensad que se trata de una nave espacial que el ejército estadounidense está orgulloso de admitir que posee, pero sin que ello signifique que está dispuesto a soltar prendas sobre la nave o sobre sus posibles usos. La historia del X-37 comienza en 1999. En ese momento la NASA estaba a cargo del proyecto y seleccionó a Boeing para diseñar y construir un vehículo espacial no tripulado y reutilizable para el siglo XXI. En los cuatro años siguientes se gastaron 192 millones en el proyecto, 109 millones de dólares la NASA y 16 millones las fuerzas aéreas estadounidenses, así como otros 67 millones Boeing. Y finalmente, en 2002 se adjudicó un contrato completo a Boeing por valor de 301 millones de dólares como parte de la Iniciativa de Lanzamiento Espacial de la NASA, que era un programa conjunto entre la NASA y Defensa de Estados Unidos para estudiar el futuro de los viajes espaciales. Inicialmente, el X-37 se diseñó para viajar dentro de uno de los transportadores espaciales y desplegarse mientras estaba en el espacio. Pero pronto quedó claro que esto no tenía mucho sentido desde el punto de vista económico, de tal forma que los planes se modificaron para que pudiera viajar en solitario a lomos de un cohete Atlas. Entonces, en el 2004, antes siquiera de que hubiera aparecido un prototipo funcional, el programa del X-37 se transfirió a la jurisdicción exclusiva de la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa, DARPA por sus siglas en inglés. Esta agencia fue creada en el 59 en respuesta al lanzamiento del Sputnik 1, como forma de desarrollar y concentrar las tecnologías emergentes para su uso por el ejército estadounidense. En un instante, de golpe y porrazo, el proyecto X-37 pasó a ser clasificado, secretísimo, dando pie a muchos más misterios en las etapas sucesivas. En el 2005 se iniciaron las pruebas de planeo con la ayuda de otra aeronave inusual que no se ve muy a menudo. Conocido formalmente como el Scaled Composites Model 318 White Knight o por su nombre más informal, White Knight 1 Caballero Blanco 1, se trata de un avión de transporte a reacción que se utiliza a menudo para pruebas de aproximación en aviones espaciales experimentales. Básicamente, se trataba de dejarlos caer desde una gran altura esperando que planeasen con seguridad hasta el aterrizaje. La primera parte de las pruebas consistió en una serie de vuelos de transporte cautivo en los que el X-37 permaneció unido al White Knight durante todo el vuelo para medir su respuesta aerodinámica. Esto se hizo por primera vez el 21 de junio del 2005, mientras el prototipo X-37 era sometido a mejoras estructurales durante los ocho meses siguientes. El 10 de marzo del 2006 la aeronave iba a realizar su primer vuelo libre, pero una tormenta en el Ártico echó por tierra esa idea. Lo volvieron a intentar cinco días después, pero esta vez los fuertes vientos provocaron la cancelación de su vuelo inaugural. El siguiente intento, el 24 de marzo del 2006, también fue un fracaso por un problema de enlace de datos que impidió que el X-37 se separara del White Knight. Ya sabéis, eso de que la tercera va a la vencida, pues en este caso no. Las cosas no iban precisamente sobre ruedas y las turbulencias continuaron. El 7 de abril del 2006 el X-37 completó su primer vuelo de planeo libre, pero durante el aterrizaje sobrepasó la pista, sufriendo daños menores pero suficientes para impedir que se realizaran más pruebas por el momento. Mientras el prototipo estaba en reparación, todo el programa se trasladó del Mojave Spaceport en California a la planta 42 de la Fuerza Aérea en Palmdale, también en California. Una vez reparado el X-37 se llevaron a cabo cinco pruebas más y en dos de ellas el avión espacial futurista descendió con éxito a la Tierra. Las pruebas no fueron ni mucho menos impecables, pero sí lo suficientemente buenas para continuar con el proyecto. Apenas un mes después de la segunda prueba con éxito, las fuerzas aéreas de los Estados Unidos anunciaron que estaban experimentando con una variante de la nave espacial, la que sería el X-37B, y que se ha seguido utilizando hasta la actualidad. Aunque ahora bien, honestamente no está nada pero que nada claro cuán parecidas o diferentes son las dos variantes. La información que salió a la luz sobre el avión espacial fue con cuentagotas durante un tiempo hasta que prácticamente no se dio ninguna pista más. Lo que se había utilizado durante las pruebas fue sólo un prototipo, y por lo que se sabe la NASA nunca estuvo en posesión de un modelo terminado del X-37A. Me encantaría explicar por qué, pero esta explicación está por encima de mi propia competencia. En 2010, con un X-37B terminado, se inició la producción de un segundo vehículo, que fue lanzado por primera vez en marzo de 2011, pero para entonces el OT-V-1, el primer vehículo de prueba orbital, ya había despegado y estaba dando vueltas a la Tierra. Y es a lo que voy. La Fuerza Aérea de Estados Unidos ha elaborado el proyecto dentro de un secreto casi absoluto, y según fuentes oficiales, la serie X-37B, abro comillas, es un programa de pruebas experimentales para demostrar tecnologías de naves espaciales fiables, reutilizables y sin tripulación para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. A grandes rasgos, el programa tiene por tanto un doble objetivo, probar la tecnología de las naves espaciales reutilizables y realizar experimentos que puedan ser repetidos y examinados en la Tierra, como la aviónica, los sistemas de vuelo electromagnético ligero, el guiado y la navegación, la protección térmica, el aislamiento, la propulsión y los sistemas de reentrada y aterrizaje. Antes de adentrarnos en el turbio mundo de las teorías de la conspiración espacial, echemos un vistazo a los seis vuelos del X-37B, cuya duración en el espacio ha ido aumentando durante cada una de sus misiones. El primer vuelo despegó el 22 de abril del 2010 y aterrizó en la Tierra 224 días después, el 3 de diciembre del 2010. Oficialmente no se reveló casi nada sobre la misión, pero fue seguida por toda una legión de aficionados en todo el mundo. Sin embargo, durante un periodo de dos semanas no apareció en sus trayectorias de vuelo programadas, lo que llevó a especular que la órbita del X-37B había sido alterada. El segundo vuelo partió el 5 de marzo del 2011 y permaneció en órbita durante 468 días antes de aterrizar con éxito. Una vez más, lo que ocurrió allá arriba es un completo misterio para nosotros. Y todavía se volvió aún más desconcertante cuando un portavoz de la Fuerza Aérea anunció en noviembre del 2011 que la misión se extendería más allá de su duración prevista de 270 días, debido a… experimentos en curso. Esto es 198 días de retraso. Vamos, que menudos experimentos debían de ser. El 11 de diciembre del 2012, la misión USA-240 comenzó con un cohete Atlas que puso en órbita la tercera misión del X-37B. En esta ocasión, el avión espacial permaneció en el espacio durante algo menos de 675 días antes de regresar a la Tierra. Sea lo que sea lo que la Fuerza Aérea estadounidense estuviera haciendo allá arriba, cada vez tardaba más en completarlo. El cuarto vuelo despegó el 20 de mayo del 2015 y pasó casi 718 días en el espacio. Y, como no podía ser de otra manera, tenemos muy poca información sobre el cometido de ese vuelo. Las Fuerzas Aéreas anunciaron que iban a probar un propulsor experimental de efecto Hall o de plasma, un propulsor iónico, el cual es acelerado por un poderoso campo magnético que se utilizará en futuros satélites avanzados de frecuencia extremadamente alta. La NASA también anunció que estaba expandiendo su investigación en ciencia de materiales. En el X-37B se incluyó una carga útil para la ciencia de varios materiales llamada METIS, por sus siglas de Exposición de Materiales e Innovación Tecnológica en el Espacio, que se pensaba era similar al experimento de materiales de la Estación Espacial Internacional llevado a cabo en la Estación Espacial Internacional para probar los efectos de la exposición a largo plazo de casi 100 muestras de materiales diferentes mientras están en un entorno espacial. El quinto vuelo fue ligeramente diferente en algunos aspectos. En principio, fue el primer vuelo del X-37B en el que se utilizó el cohete Falcon 9 de SpaceX en lugar del Atlas, y fue la primera misión en la que las Fuerzas Aéreas revelaron que se habían desplegado CubeSats en el espacio. Al parecer, se habían lanzado tres de esos CubeSats, pero esto no se anunció hasta después de que el X-37B hubiera aterrizado, que hizo que algunos se cuestionaran si Estados Unidos habían cumplido el Convenio sobre el Registro de Objetos Lanzados al Espacio Exterior. Este convenio nació en el 76 y obliga a las naciones a registrar los objetos que se van a poner en órbita antes de que abandonen la Tierra. La duración de la misión se extendió a casi 780 días, y las Fuerzas Aéreas también anunciaron que probarían un tubo de calor oscilante experimental, pero no explicaron por qué se desplegó en una inclinación orbital de 54 grados y medio, más alta que cualquiera de las misiones anteriores. El sexto vuelo está actualmente en curso, al menos en el momento que estamos grabando este vídeo, y despegó con un cohete Atlas a finales de mayo del 2020. Esta fue la primera misión bajo el control de la nueva Fuerza Espacial, y a los pocos días de empezar la misión se desplegó un satélite secundario, el Falcon Sat 8. Llevaba a bordo algunas de las cargas experimentales más complejas enviadas hasta la fecha. Entre ellas un MEP, un propulsor de plasma electrostático de gradiente magnético, un novedoso sistema de propulsión electromagnética, una MMA, una antena metamateriales, que es una antena de consumo, peso y tamaño reducido pero de alto rendimiento, el Kanoe, que es un experimento de nanotubos de carbono, un ACES o ACES, que es un control de actitud y almacenamiento de energía, también una rueda de reacción comercial modificada en un volante de inercia skypad, también cámaras estándar y una GPU, una unidad de procesamiento gráfico integradas en un paquete de bajo tamaño, peso y potencia. El X37B lleva ya más de 10 años en funcionamiento, y a lo largo de sus 6 misiones ha pasado más de 3.200 días en el espacio, es decir, 8,7 años moviéndose lentamente alrededor de nuestro planeta. Con tan poca información procedente de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos, no es de extrañar que hayan surgido varias teorías. Una de las más lógicas es que las fuerzas aéreas están probando algún tipo de sensores de vigilancia avanzados, posiblemente con la intención de desplegar pequeños altélites en órbita baja, capaces de tomar imágenes de alta resolución de objetos en la Tierra. El hecho de que los X37B parezcan orbitar a menor altura que la Estación Espacial Internacional, y el despliegue de los tres Cubetsats en el quinto vuelo podrían apoyar esta teoría. Otros, en cambio, creen que el programa X37B es mucho más ofensivo que defensivo, y que incluso podría utilizarse algún día para atacar o inutilizar otros satélites en el espacio. Heider Wilkson, exsecretaria de la Fuerza Aérea, pareció sugerir durante el Foro de Seguridad de Aspen en julio de 2019 que el X37B podía cambiar la dirección de su órbita y utilizar la atmósfera de la Tierra para maniobrar rápidamente. Sus comentarios, utilizando la palabra adversarios varias veces, parecían sugerir una naturaleza de ataque en potencia. Pero claro, es difícil fundamentar una teoría basada en solo un discurso. Pero también puede ser que todos seamos demasiado desconfiados hoy en día. Quizás las fuerzas aéreas están llevando a cabo experimentos completamente pacíficos por el bien de la humanidad. Pero, pensándolo mejor, eso suena tan plausible como el X37B atacando a otros satélites en el espacio. Sea lo que sea, lo que estén haciendo, los estadounidenses están probando con toda seguridad una tecnología que se encuentra a la vanguardia de la ingeniería espacial. Lo cierto, amigos, es que todavía hay una montaña de preguntas sin respuesta en relación con el X37B, y es muy poco probable que nos aclaren algo en el corto plazo. Lo que sabemos es que la tecnología espacial avanza a una velocidad de vértigo. Pero, ¿a dónde va y para qué se utiliza? Ese es el kit de la cuestión. En fin, amigos, esta es la historia, al menos la historia conocida, de una de las aeronaves más extrañas y futuristas que usurcan los cielos. La pregunta es, ¿pensáis que estamos ante el primer gran aparato espacial que le permitirá a los Estados Unidos desplazar su poder y dominio más allá de los límites del planeta? Dejadnos vuestra opinión aquí abajo en los comentarios. Y ya sabéis, si este vídeo os ha resultado interesante, no olvidéis darle al botón de like y suscribiros a Megaproject. Una vez más, muchas gracias por estar ahí. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!